mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por jose luis garcía mito número 16 el hermoso adonis cuenta musa la historia de adonis considerado como el más hermoso de los mortales su nacimiento fue terrible cuentan que la diosa afrodita celosa ante la belleza de la princesa mirra instó en la joven un deseo terrible e incestuoso por su padre el rey sin iras mirra ayudada por su nodriza pudo cumplir aquel deseo al engañar a su padre y hacer lo que tuviera relaciones con ella en una habitación oscura sin embargo el rey lo descubrió y lleno de cólera y de rabia al verse engañado y al entrar dentro de una situación tan terrible persiguió a su hija blandiendo la espada la princesa huyó aterrada pidiendo la ayuda de los dioses afrodita se compadeció por aquello que había que había hecho y transformó a la joven en un árbol el árbol que destila la mirra cuentan que su padre rabioso ante lo que había ocurrido descargó su espada contra el tronco del árbol se abrió por lo tanto aquel tronco y nació el niño adonis afrodita recogió al niño y admirada por por la belleza de aquel infante queriendo guardarlo para que nadie se enterara de su nacimiento lo entregó a proserpina perséfone la reina del inframundo perséfone comenzó a querer al niño pero igualmente aquel niño a medida que crecía se iba haciendo cada vez más hermoso por lo tanto cuando creció y afrodita lo pidió perséfone se negó a entregárselo las dos diosas entraron en disputa y por supuesto acudieron ante el padre zeus era siempre quien intentaba resolver aquellos embrollos que se presentaban entre los dioses zeus tratando de calmar ambas diosas pues decidió algo muy sencillo adonis pasaría cuatro meses en el inframundo con perséfone cuatro meses en la tierra con venus afrodita y cuatro meses haría lo que él quisiera sin embargo el el mito cuenta que adonis a quien amaba era afrodita y por lo tanto los cuatro meses que le tocaba estar donde él quisiera pues aprovechaba para pasarlo con la diosa de la belleza y la voluptuosidad cuentan que tanto fue el el amor entre afrodita y adonis que uno de los amantes de la diosa el dios ares el dios de la guerra lleno de celos creó en el joven una pasión desenfrenada por la casa cuentan que adonis salía a cazar a cada momento y siempre detrás de él cuidándolo estaba la diosa afrodita protegiendo a su amado sin embargo en una oportunidad en la cual la diosa se quedó dormida adonis escuchó un ruido se levantó tomó su arco y comenzó a seguir a un jabalí dicen que aquel jabalí era ares metamorfoseado un animal lo cual es lógico porque de pensar porque si adonis era un excelente cazador pues enfrentarse un jabalí no era mayor problema sin embargo aquel pareció ser un animal monstruoso que lo atacó y lo hirió en la ingle de muerte dicen que afrodita al despertarse y ver que que su amante no estaba temiendo lo peor corrió para para alcanzarlo y en aquella loca carrera de la diosa sus pies se hirieron por algunos algunas espinas y de esta manera las rosas eran siempre blancas se tiñeron de rojo y de rosado la diosa llegó a donde estaba su amante pero no pudo hacer nada adonis había sido herido de muerte llena de dolor la diosa lo único que pudo hacer fue tomar la sangre de adonis y con ella creo una flor la anémona para siempre recordar el mito de adonis es un mito muy hermoso que nos habla muchas veces de por parte de afrodita de estar un poco más consciente no dejarnos llevar por 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 rabias a veces infundadas la diosa de la belleza generó una tragedia en la pobre joven mirra simplemente por por no poder manejar el tema de la de la envidia que muchas veces van a estar presentes en los dioses griegos de una manera de una manera profunda por otro lado también el el mito de adonis nos habla sobre el estar siempre cauteloso no dejarnos llevar por por deseos que a veces pueden ponernos en peligro adonis pierde la vida por no poder dominar ese deseo desenfrenado por la casa eso lo hace convertirse en una persona imprudente y lo aleja de aquellos quienes lo están cuidando quienes están velando por su seguridad como en este caso era era afrodita no sabemos dónde puede estarse ocultando un enemigo por lo tanto tener mucho cuidado de estos de estos impulsos y siempre siempre aprovechar aquellas personas que nos quieren y nos cuidan gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.